Tienes a bailes de bolsillo, ese bose, ese wolf Bailes de bolsillo, chiquita También es compartible De todo Sí O sea, parece que se va bien al final por Joker Vamos a ver cómo empieza esta loser ronda 3 Lo que viene siendo ya Los... A pistoletazo, como en el Browns O sea, nada más empezar Así que, bueno Por ahora, matchup Que es bastante gracioso, ¿no? Al final, Corrin tiene ese rango y tal y cual Pero Joker, con la velocidad que tiene Va a poder aprovechar esos whiff punish de Corrin Castigarlo La frendata que tiene, bastante buena Así que, bueno Sí, sí A ver, supongo que sí Tampoco Es que el matchup de Corrin Es una cosa tan cara de que vea una Corrin en torneo Que... Que se me hace muy caro En plan, no me... No me sé bien los matchups Sí, efectivamente O sea, es un poco lo que he comentado Cuando ha salido por la parte de Willer Madre mía Pero, tío Eso... Ha dado bastante miedo, la verdad Uy, y eso también acaba de dar bastante miedo Ahora Divine, que se acaba de meter con esa par de Ritz Bastante de la partida El two frame que buscaba ahí con el side beat Divine está sacando las trucas, ¿eh? Sí, ahora tienes que tener cuidado con este Arsene Porque Arsene puede darle bastante problema Sí, sí, sí Pero vamos, no lo han dejado ni hablar Madre... Madre mía, Negatex Que no se quiere quedar atrás Ese down que va a acabar ya con la stock de Corrin Y vamos a ver por ahora Porque... Pero... Madre mía Madre mía Bueno, ya está muerto Bueno, ya está muerto, ¿no? Ya ha dejado O sea... ¿Qué ha pasado? O sea... Pero... Negatex ¿Todo el acero de Joker con Arsene? Acaba de matar a cero Tío, otra vez no, por favor, ¿eh? De verdad que me hago... Bueno, me voy O sea, te juro que... Vale Se lo hace otra vez y te juro que me voy, ¿eh? No, porque ya no tiene Arsene Entonces no va a tener Spice Pero vamos Vale, el primer stock de Negatex Que se va por el techo Cuidadito Porque es que con esa simple interacción de queso Que acabo de meter ahí Negatex se ha puesto muchísimas desventajas Y ahora mismo es Divan el que tiene que quemar Después de las pedazos El principio de partida que ha hecho Pero... Bueno Igualmente no parece que le esté yendo mal Poco a poco parece que está remontando Así que... Cuidadito Sí, no Al final Si no se pierde el mental Se puede ir remando poco a poco Y parece que Divan No... Claro Eso es lo que te iba a decir Que iba más o menos bien Pero ha salido el 6 Vamos a ver en qué termina esto Vamos a ver en qué termina esto Porque tiene bastante vulnerabilidad Para volver al escenario Finalmente Spice ahí Bien mixeado Negatex ahí con ese Joker Intentando proteger un poco el escenario Uy, qué buena ahí Ese Tomahawk por parte de Divan Y está... Uf Madre mía Divan ahí Miseando a recovery Como Jesucristo Porque sabe que está Nada de morir ya, ¿eh? Sí, sí, sí A 101% ya Aunque este Joker de base Sigue pudiendo matarte Con ese forward Uy, 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 uy Vale, bueno Ahí va por el M.U. Check De que te daba por detrás, ¿eh? Sí, sí, sí A ver por ahora 112 tiene ya Negatex 115 que tiene Divan Prácticamente Almo a un soplo de morir Lo que pasa es que Divan Ya está el sueldo De esta primera partida De este PS5 Cuidado, ¿eh? Cuidado Igualmente 128% Si Negatex no hace una de las suyas Y mete un palancazo bueno En algún momento Es que ahí está Es que... Es que... Para que... Ya está Bueno Nada más que decir Bastante oportuno, ¿no? Sí, verdad La que tendría que hacer Como la Negatex Perdón Que tendría que hacer Que hacer la Negatex Ah, sí, eso Justo eso Perfecto Ha estado bastante Comigo, la verdad Sí, sí, sí Bastante, la verdad Ahí la cara de aprobación De Divan De Vale, está bien Ha experimentado Ha experimentado la Negatex Sí, no Ha catado un poquito Aquí de De Sevilla Sí Y nada También es otra cosa Comentar, ¿no? Divan Que parece que viene Con un poco de espeto Con ganas de espeto Ahí con ese sidekick De Corrin Yo creo que se ha equivocado De provincia Porque a los petitos Le pillan un poquito más La costa Pero esos sidekick Que hemos visto Que tanto miedo dan A elegir Ya le he visto también Un par que ha metido El two frames Bastante miedo Que da A Divan Yo creo que esto Puede llegar A gamefights Sin ningún tipo de problema Ha sido bastante Unlucky, ¿no? La interacción Pero 0-0 no van Ya te lo digo yo Sí, es cierto Divan se ha llevado La primera partida Sí, sí, sí Pero nada En un momentito Se arregla Ahí está Y nada Por ahora Es más A elección de Divan Un escenario más pequeño En el que Joker Va a tener menos recorrido Para moverse Así que, bueno También Igualmente Más porcentaje O sea Arsene Los dos matan Muy pronto Si conseguir un Arsene O le metes La bola cargada En cualquier momento Así que No sabía que eso Funcionaba así La verdad Pensaba que el pincho No activaba El counter Desde tal león Pero La vi ahí Un poco sospechosa Sí, verdad O sea No estoy yo loco Yo creo que Se podría haber llegado A salvar Bueno Tiene ahora De Divan Y 50% Le vuelve a sacar Resen En el dash attack La pone en desventaja El upper Va a seguir aquí Hostigando poco a poco A negate Y lo que veamos En la parte anterior Ahora se está poniendo El revés Aunque esta recovery Doloso Sí Eso Sí ha conectado Pero No llegas Así que Dolor En fin Negate Igualmente Muy alto porcentaje Ahora puede Prácticamente Divan De un mal De un mal soplio Matarlo Pero También te digo Que negate Aguantando un poco Puede sacar otra vez Arsene Y Magia 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 borrada Magia negra Se puede llegar a venir Ese Arsene Ah no Siendo el más vil También Uy 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 El pincho por uno Ah y la recovery Que se ha estampado Con el techo El pinchito ahí Que buscaba la tragedia Si no se estampaba Creo que tampoco llegaba No daba la distancia Y sí El pincho ha sido La verdad que muy bien Muy buen intencionado Pero no Al final Le ha costado la vida Igualmente Ese alito Ese backer Que sí Que consiguió Esta vez sí Llevarse la segunda vida De negate Dejando esto sí Even Esta vez sí Un poquito más de porcentaje Por parte de Divan Pero bueno Que tampoco es la gran cosa Poquito a poco Se va a ir sumando porcentaje Vamos a ver por ahora Si Divan es capaz De encontrar un stream Como la que hemos visto En la stock anterior Joker a cero Que está por parte de Negate Usando ahora las pistolitas No quiere comitear Pero finalmente Va a ser Divan El que efectivamente Va a encontrar un stream De 60% Están los dos a 60% Tiene Arsene Yo creo que es el momento De palancazo Acá metes palancazo Down me Está ya Negate Un poquito nervioso incluso Claro yo creo que ya El palancazo entra Tú que dices Entra palancazo Está calentando el joystick Se va anotando Se va anotando Cuidado Lo mato Lo vuelvo ya A Iván Bakker Ahora si no le consigue No consigue recuperarse Ese Bakker Que le consigue quitar La última stock 1-1 ¿Verdad? Ah no 2-0 2-0 2-0 Para Negatec La verdad es que Ese edge card Ha sido bastante bueno Primero Hostigando Con ese down be El up be Al final Lo que tiene Es tener una hitbox Activa en el up be Y ahí ese Air dodge Por parte de Divine Para poder llegar Horizontalmente Porque si no Como sin salto No podía volver Pues ha hecho Muy bien El jugador sevillano Para meterse Así que bueno Vamos a ver ahora Tercera partida De este Best of Fire Puede llegar a ser La última Divine lo ha hecho Muy bien A mitad A mid game Por así decirlo A mitad de la partida Y ha empezado A adaptarse Muy bien Pero Se ha empezado A adaptarse También Y bueno Ya se la ha empezado Otra vez Ha sido el factor Al final Lo que termina Este matcha Por lo que hemos visto En estas dos primeras partidas Pero se está adaptando Poco a poco A ver si le da tiempo Al bueno Al bueno Edivine Ha terminado de adaptarse Y no dejar que esto sea Un No, no 2-0 2-0 Que lo he dicho yo mal Lo que he dicho yo antes Sin querer Pues va a ser Eso 2-0 para Para Divine Por ahora No para Negatek Para Negatek Para Negatek El 2-0 Perdonen Así que Nada Por ahora Vamos a ver Small Battlefield Posible última partida Del set Posiblemente Puede ser que Divine Se quede en este Top 8 Negatek avance Al top 5 O quizás Puede ser que Divine Ahora empiece A remontar más de la cuenta Quien sabe Por ahora Promete la partida Como ¿Dónde? Yo te diría que Ahora mismo Lo veo A ver Ahí ven Como empiezan estos dos Pero es que En las anteriores Divine ha empezado Muy fuerte Ha empezado Con una presión Absoluta Y ahora mismo Lo veo Como más tranquilito Y Negatek Es que no está bajando El ritmo Así que Tiene que O Divine se pone las pilas O esto yo creo que Es para Negatek Claro o sea Al final Divine En la primera Está como más agresivo Como precisamente Tú comentabas Ahí está Ay 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 El doble side Va a matar ahí Pero lo que comentabas Yo creo que al final Por el factor De los nervios De ser la última partida Va a jugar un poco Más conservador Pero es que Como haga eso Con Negatek Como no le entres Es que te va a campear El de vuelta Va a pillar El de vuelta Y aquí estamos viendo Como esa atrocidad Ese bicho azul Ese demonio Ese monstruo Como quieran llamarle Mosquito Es que un mosquito Avispa Que sale a ayudarle Va a causar Tantos tragos En la partida Igualmente Primera vida Que se lleva Negatek Y Divine Pero Mira Divine ahí Poniendo un poco Las tornas Un poquito más A su favor Igualmente Veamos Veamos Porque Igualmente No nos está escuchando No es como otras veces Que decimos Bueno nos ha escuchado Sin los cascos Y se va a poner más agresivo Uno no está con los cascos Hasta su bola Y se ha dado cuenta De que Como bien hemos dicho No se puede jugar En esta última partida Tan defensivo Como lo estaba haciendo Tiene que ir muy a saco Uy No llegaba a hacer el two frames Y ha salido papá Ha salido Sale papá En arsénico El señor de la noche Mis nombres tiene 125 Cuidado ahí La recovery de Divine Muy buena Para que no le diera Ay 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 Bueno negatek Se empieza a poner Un poquito nerviosito Que ahora ya Acaba ya con las torres de Divine Divine a 130 Finalmente el backer de Joker Va Ponele en jaque Y el down vida ya de ahí No te puede salvar Sí Lo que tiene un top tier ¿No? Sí No lo que Bueno No ese plus ¿No era? Que Nada así fácil Eh Como has dicho Que tier dices que era Que en el SFTS Pero No sé Vamos a ver Ahora negatek Intentado volver Así llega Divine que lo intentaba Pero finalmente va a volver En medio del escenario Divine que prácticamente Lo tiene a una Aper de matar a Joker Al final No que pese demasiado Y negatek aplicando Sus combitos A bread and butter Aplicando más presión Que porcentaje Que al final Esto para el mental Duele mucho Sí La verdad Es que sí Además última Última partida H smelling Ha salido Ha salido La injusticia El queso La magia Eso ha sido injusticia Cuidado Porque el F kung Ese ya Lo debo poner En muy buena posición A Divine, intenta mixearlo con los backers muy buenas Para no comerse ahí El counter Madre, madre, madre El Nera ahí de Negatech 88% que tiene ya aplicado Divine Que tiene que mixear el landeo como sea El Fire no va a ser todavía suficiente 158% que tiene Negatech Y el 5 por 1 va a acabar ahora Con la stock de Negatech Se viene última stock por parte de ambos jugadores Divine que la tiene bastante más complicado que Negatech Se puede llegar la última partida o el 2 a 1 Sí, 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 está aquí Bueno, no sé, lo que tú has dicho Negatech, momento Y nada, ahí Ha sido un momento Awkward moment Pero sí, ahí veíamos Más que Negatech, ahí ha sido punish del S.I.P La verdad que ha sido Un poco momento de desesperación Ya simplemente con ese ending lab Le daba más que tiempo de sobra Para ponisearlo Estos formaditos